muy buenas a todos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal a una nueva prueba y si este que veis es un crossover y es 100% eléctrico y vosotros diréis bueno pues como otros tantos que veo a diario en la web pero quizá este sea un poco distinto porque está literalmente transformando a toda una marca como es smart este es el 1 y esta marca nunca había hecho algo parecido algo tan grande tanto por fuera como por dentro y es que además tiene una potencia exageradísima esta la versión bravos con 428 caballos y dos motores eléctricos esto que veis aquí es tecnología es diseño que me parece también muy chulo es espacio interior y es potencia así que vamos a hincar el diente arrancamos cuando uno escucha hablar de smart lo que se le viene a la cabeza es ese pequeño utilitario dos plazas 2,5 metros que ha estado nada más y nada menos que 25 años en nuestras calles y sigue estando a día de hoy y en ninguna cabeza cabía pensar que smart iba a hacer algo así este crossover de 4,3 metros de largo que es más o menos parecido a lo que mide un golf o un mini countryman la altura es de 1,64 metros mientras que la anchura se va hasta los 1,82 con una distancia entre ejes de 2,75 metros que es obviamente una burrada y que va en beneficio de la habitabilidad interior como vamos a ver luego en ese sentido este 1 nada tiene que ver ya con ese micro coche urbano que todos conocemos y además es el núcleo o el germen de lo que va a venir según el propio CEO de la marca en europa es el primer producto concebido tras la adquisición del 50 por ciento de las participaciones de smart por parte de la china gili también es el primer producto de la compañía que se basa en la plataforma sea de gili dedicada exclusivamente a coches eléctricos a nivel de diseño el nuevo sub o crossover de smart se mantiene fiel al concepto que se presentó en frankfurt el año pasado en cuanto a diseño nos encontramos con formas muy redondeadas muy sencillas también pocos ángulos cerrados simpleza fluidez también modernidad aquí por ejemplo delante nos encontramos con faros matrix led que como veis están unidos por una banda blanca es algo bastante original después nos encontramos con llantas de 19 pulgadas tiradores enrasados que también lo que hace es beneficiar a la aerodinámica y después hay un juego aquí en lateral que quiero también que veáis y es que la línea de cintura de las ventanillas es totalmente plana pero ese juego de encuentro entre la parte trasera y la de abajo de la estribera pues hace que se conjugue aquí en la trasera y de bastante dinamismo a este smart 1 y en la trasera los pilotos también están unidos por una franja roja al igual que delante lo estaban haciendo con una franja blanca como estamos hablando de la versión brabus que la más potente tenemos este alerón bastante prominente y en general una trasera que al igual que el resto del coche es bastante elegante líneas bastante sencillas pero como veis muy 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 moderno en cuanto a maletero pues apunta una capacidad de entre 323 litros y 411 litros en función de cómo estén los asientos delanteros que se pueden desplazar longitudinalmente adicionalmente bajo el capó hay otro pequeño maletero de unos 15 litros de capacidad para guardar simplemente los cables de carga porque no da para mucho más como lo deja todo esto en cuanto a la competencia pues en línea más o menos de un pello e 2008 con 405 litros 389 tiene el renom megane tex y 310 un opel moca y visto ya todo el exterior y el maletero vamos dentro a ver que nos encontramos pero antes déjanos un like si te está gustando el vídeo bueno que nos encontramos aquí en el interior del smart 1 pues al igual que el exterior formas muy sencillas redondeadas simples pero a la vez bastante modernas el diseño a mí me gusta fijaos simplemente en esta consola flotante entre los dos asientos con muchísimos huecos portaobjetos donde puedes meter las cosas del día a día esta guantera está además refrigerada porta botellas esto de aquí es una zona especial para cargar el móvil dos tomas usb y debajo pues una zona bastante grande para meter mochilas o incluso el bolso y como no pantallas dos pantallas una para la instrumentación 9,2 pulgadas un formato muy muy apaisado quizá un poco pequeño para lo que estamos acostumbrados últimamente con pantallas más grandes pero en el fondo en esta pantalla pequeña esta instrumentación digital tienes toda la información bastante a mano y la información que necesitas velocidad estado del vehículo carga autonomía etcétera y después obviamente este pantallón enorme para el sistema multimedia tiene 12,8 pulgadas y una resolución brillante 1920 x 1080 píxeles es decir una pantalla full hd esta pantalla se ve perfectamente en cualquier condición de luz es muy nítida con colores vivos y lo que más me alucina sobre todo es la fluidez con la que puedes interactuar con ella es como si fuera una tablet fíjate en los movimientos tan fluidos que puedes llevar a cabo tocas un botón y enseguida tienes la función esta pantalla aglutina absolutamente todas las funciones de el coche es un poco un concepto parecido muy similar al que utiliza tesla lo malo de eso pues que requiere un periodo adaptación más o menos largo en función de cómo te lleves tú con la tecnología por ejemplo si quieres ajustar los espejos retrocesiones exteriores no vas a encontrar ningún botón en el salpicadero tienes que entrar en la pantalla en settings y aquí en este botón sí que vas a poder ajustar los espejos retrovisores también vas a poder bloquear las ventanillas traseras o directamente puedes con este botón de aquí puedes decir exactamente cuál es el porcentaje de luz que quieres que entre en el techo a través de el cristal panorámico otros aspectos que me gustaría destacar es que los comandos órdenes por voz está también muy logrado un sistema que además de entender bien el lenguaje natural pues tiene bastantes funciones y desde la voz puedes controlar por ejemplo pues las ventanillas la temperatura también la apertura del techo panorámico etcétera está muy muy bien puesto a punto está conectado permanentemente a internet y permite entre otras muchas cosas actualizar elementos y dispositivos del vehículo de forma remota la parte negativa de momento imaginemos que esto lo van a solucionar y actualizar en un futuro muy próximo no es compatible ni con android auto ni con apple carplay por cierto también tenemos un head up display de 10 pulgadas de información que se ve bastante bien en cuanto a materiales pues tampoco vas a tener mucha queja porque la calidad de este smart 1 está quizá un poquito por encima de la de sus principales rivales materiales blandos por aquí arriba un volante que tenemos alcántara por fuera costuras en contraste en rojo por aquí también tienes que tener en cuenta que estamos hablando de la versión brabus la más deportiva asientos también bastante cómodos y en general una sensación de calidad bastante elevada vista las plazas delanteras vamos a la fila trasera a ver qué tal está aquí detrás y gracias a la enorme distancia entre ejes que te recuerdo es de 2,75 metros que es muchísimo para este coche pues se vive bastante bien sobre todo en cuanto a distancia longitudinal fijaos todo el espacio que tengo para mis rodillas un montón eso en con el asiento en su posición más retrasada porque te recuerdo que esta banqueta se puede desplazar hacia adelante en 12 centímetros aquí tengo 80 centímetros si desplazo hacia adelante del todo mis rodillas tampoco tocan con el respaldo delantero esto es más o menos lo que tendría un hyundai con eléctrico más o menos así que pues fijaos tenemos más maletero o ahora tenemos mucho más espacio para las plazas traseras luego la anchura entre las puertas o la altura para la cabeza es más o menos normal sino también holgado y bastante cómodo y lo que pasa en todos sus rivales también en este smart 1 es que tres adultos van a viajar bastante incómodos en las plazas traseras a pesar de que el suelo del piso es totalmente plano por cierto los respaldos de esta fila tienen también ajuste en inclinación y tras el asiento central hay una trampilla que conecta con el maletero para que puedas meter objetos largos o si te quieres pasar un fin de semana en la nieve y ya para terminar en estas plazas traseras pues simplemente unos detalles que me parecen muy prácticos y destacables por ejemplo la doble salida de aire trasera para esta fila también doble toma usb tipo a tipo c bolsas aquí en los respaldos también muy prácticas también bolsas en las puertas para botellas y en general una sensación como decía al principio de amplitud también gracias a el techo panorámico y ahora sí nos ponemos al volante vamos a ver lo que es capaz este Smart Hashtag One bueno lo pongo ya en marcha como veis el día pues ha empeorado un poquito está nublado está lloviendo pero bueno aún así vamos a deciros vamos a explicaros cómo se comporta cuáles son las sensaciones que te ofrece esta versión Brabus que como digo es la más potente de toda la gama son dos motores eléctricos cada uno en un eje 428 caballos que es una burrada para este tipo de coche y la verdad es que las sensaciones cada vez que aprietas el pie derecho fijaos es alucinante declara sólo 3,9 segundos en el paso de 0 a 100 lo que le convierte de pleno derecho en un pues en un súper deportivos sin más es que es así de claro sin paños calientes por cierto la velocidad punta eso sí está limitada a sólo 180 kilómetros por hora y como siempre para trasladar los más o menos qué es lo que se siente en esta aceleración desde cero vamos a hacerla directamente paramos el coche vamos a cambiar los modos de conducción modo brabus confort sport brabus y sin más piedra hecho a fondo para debía guau intensidad que bestialidad esto es un smart o sea es que no me puedo creer e incluso como el suelo ya está húmedo ha perdido un poquito de rueda pero mínimo ha sido algo súper eficaz a la hora de ganar velocidad y ya lo habéis visto cabezazo en él en el reposacabezas y una sensación de hormiguió tremenda hombre mía a los que son 428 caballos que es una pasada según nuestras mediciones este smart hashtag one es capaz de pasar de 80 a 120 kilómetros por hora en sólo 2,2 segundos que son unos datos que le sitúan más o menos a la altura de por ejemplo un porche 911 gt3 o sea es que ese es el nivel ahora bien el que de la cuestión es cómo digiere semejante fuerza semejante cifra de potencia este chasis bueno pues ahí justamente ahí es donde hay que explicar un poquito este smart 1 porque pues porque es como ya habéis visto excelso en línea recta pero cuando la carretera se vuelve un poquito más sinuosa no brilla a la misma altura no lo hace tan bien no es que lo haga mal pero es verdad que el tarado del chasis las suspensiones incluso la dirección no están a la altura de esa cifra de potencia dicho de otro modo está configurado como lo que es un compacto un crossover urbano pero claro tienes muchísima fuerza en los dos ejes y al final no es capaz de digerir toda esa potencia dicho de otra forma necesitas una dirección más comunicativa más firme unos unas suspensiones también más duras para que justamente pueda asimilar cada vez que hundes el pie derecho a fondo es cierto que los otros modos de conducción en el eco en el confort digamos que la entrega de potencia es mucho más suave mucho más progresiva sí que asimila esa patada inicial pero quienes se dejen llevar por la cifra de potencia o incluso por el nombre por bravus no van a encontrar lo que esperan porque este no es un coche que se sienta deportivo es muy rápido en línea recta pero después las curvas sobre todo las más cerradas de media y baja velocidad se la tragantan un pelín ojo que tampoco es que llegue a ser un coche torpe porque no lo es es un coche ágil pero la carrocería se acaba moviendo mucho porque las frenadas en los apoyos fuertes en las aceleraciones fuertes acabas notando como la carrocería pues acaba inclinando otro aspecto que no es que funcione mal ni mucho menos pero que sí que creo que tiene un poquito de margen de mejora son los frenos sobre todo el tacto el tacto cuando estás maniobrando a baja velocidad hay un punto en el que pasa un poco no voy a decir a trompicones pero sí que no es totalmente progresivo no tienes ese feedback bueno de freno lineal una vez que estás en marcha si es verdad que tienes bastante más mordiente y sí que notas una frenada un poquito más intensa pero sobre todo en ciudad en las maniobras al aparcar preferiría que el sistema tuviese como digo esa ligera mayor progresividad que en este caso no tienen y si hablamos de distancias de frenada yo creo que también hay margen de mejora y además de forma muy sencilla cambiando los neumáticos porque este smart uno lleva unos neumáticos de baja resistencia a la rodadura que funcionan bien justamente pues para alargar optimizar la autonomía pero claro cuando estás hablando de como digo una cifra de potencia tan elevada necesitas una sensación de grip total y si pusiéramos unos neumáticos de mayor rendimiento pues obviamente la cosa cambiaría a mejor tanto en paso por curva como en frenada y en aceleración en todo este tiempo me estoy refiriendo a cuando vas con el coche en una carretera sinuosa en una carretera con muchas curvas después en suelo urbano y alrededores este smart cumple de sobra con una respuesta inmediata que te hace sentir el rey de la ciudad donde su carácter cómodo también vale oro ahí lo que antes echaba de menos en ciudad pues realmente se vuelve como un aliado por cierto la frenada regenerativa también tiene varios niveles normal fuerte o one pedal pero no llega a actuar tampoco de una forma homogénea un aspecto que supongo que se podrá también solucionar fácilmente en el futuro cercano eso me lleva a hablarte de los consumos si haces una conducción más o menos conservadora no abusando mucho del pie derecho vas a estar en unas cifras que yo creo que son razonables y buenas en torno a los 18,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros lo que te estará dando una autonomía más o menos aproximada de unos 370 kilómetros luego en una conducción un poquito más despreocupada con el pie derecho acelerando un poco más intensamente vas a estar eso sí ya por encima de esos 20 21 kilovatios hora a los 100 kilómetros lo que te dará una autonomía baja un poco más de 300 310 320 kilómetros eso va a estar un poquito más alejado del dato oficial del homologado por smart que está en los 400 kilómetros por cierto la batería es de iones de litio con 66 kilovatios hora de capacidad bruta y admite recargas en corriente alterna de 22 kilovatios y en continua de 150 kilovatios por lo que puedes pasar del 10 al 80 por ciento en menos de media hora en definitiva este smart 1 me ha parecido un coche rapidísimo con una respuesta ya lo veis muy intensa en recta y que después sí que aflora un comportamiento mucho más cómodo impropio de esta potencia cuando entras en una zona de curvas creo que es un urbano por excelencia con mucha capacidad para ir cómodo en una ciudad con el suelo un poquito más roto asimila muy bien los baches pero cuando le exiges un poquito más de adrenalina y ojo que tienes caballos y potencia para exigírselo pues el coche ahí no da la altura de lo que esperas pero aún así como digo es un coche muy divertido agilidad como pocos y que tienes muchos kilómetros de sensaciones divertidas al volante y sobre todo aunque seas un poquito más despreocupado con el pie derecho esos 300 kilómetros de autonomía también te dan para planificar un viaje con total despreocupación con este smart ya no vas a poder aparcar en esos sitios inverosímiles como con el fortu y tampoco dar la vuelta en casi casi un mismo carril cambio de estrategia cambio de dirección totalmente con este nuevo crossover 100% eléctrico que en esta versión bravos se va hasta los 49 mil 600 euros una auténtica burrada aunque siempre puedes optar por la versión de acceso entre comillas con un único motor 272 caballos que también son una burrada y 40 mil euros de precio no hay muchas alternativas a día de hoy en el mercado quizás se me ocurre la del volvo xc40 richards twin que es un coche más grande es también mucho más caro llega a los 60 mil euros pero tiene 408 caballos a ti que te ha parecido este smart hashtag uno pues déjanoslo abajo en los comentarios déjanos también un like aprovecha para suscribirte al canal y siempre activa la campanita para estar al día de todos los vídeos que vamos a ir subiendo hasta el siguiente cuídate mucho chao nos vemos